Amigos y amigas de La Neurona Reina, estamos tal vez a portas de una crisis bélica mundial y es en estas épocas donde tenemos que conocer cómo piensan nuestros líderes y lideresas para de esa manera predecir sus decisiones y estar más preparados. Hoy hablaremos del lenguaje no verbal de uno de los personajes más polémicos y el centro de la atención en estos días. Hoy hablaremos de Vladimir Putin, aquí en La Neurona Reina. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Neurotribu querida, hoy día vamos a hablar de lenguaje corporal y específicamente el lenguaje corporal de Vladimir Putin. Un personaje que está en el centro de la atención por todo lo que está sucediendo, que lamentablemente lo que está pasando. Y nosotros vamos a acercarnos un poco más a su forma de expresarse a lo que nos está diciendo o tal vez a lo que no nos está diciendo. O a lo que no nos está diciendo pero que su cuerpo sí lo está haciendo. Entonces, en eso nos vamos a meter hoy día. Hay que recordar siempre que el lenguaje no verbal es la expresión del animal humano. De lo más primitivo o lo más ancestral nuestro se expresa, dice cosas. Estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento han mandado un mensaje por WhatsApp y la otra persona entendió una cosa cuando tú querías decir otra. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal estuvo ausente. La tonalidad de la voz, a eso le llamamos el paralenguaje, o los gestos o los hombros no acompañaron a eso y nos generó un problema que un emoticón a veces no puede ayudar. El lenguaje no verbal te permite ver lo que otros no ven. Y hoy día vamos a dar eso. Algunas estrategias para que ustedes de ahora en adelante puedan ver esas otras cositas que a alguien le podría pasar inadvertido. ¿Listos? ¿Preparados entonces? Lapicero para apuntar porque hay cosas muy curiosas del caso de este personaje. Hay que recordar también que el lenguaje corporal da muchos significados. Es polisémico. O sea, tú no puedes decir, ah, si ha hecho esto es porque es así. Si se ha rascado es porque está mintiendo. Si se ha echado para atrás es porque... No es tan simple. Son indicios. Te dan bosquejos. Entonces uno tiene que juntar varias ideas, varios gestos, varios movimientos, el contexto, y eso te va a permitir tener ciertas perspectivas sobre algo. Nunca es concluyente el lenguaje corporal. Entonces vamos a mirar... Voy a estar mirando a la computadora porque es el lugar donde ustedes van a ir viendo los videos que les he traído. Los videos y las imágenes que les he traído. Empezamos entonces con este video interesantísimo. Este es un video que ha pasado ya hace algunos años en donde Vladimir Putin decidió resondrar, llamar la atención a empresarios acaudalados rusos porque, según lo que él dice, estaban dando vueltas sobre su mezquindad, sobre su egoísmo. Y Vladimir decide reiniciar la empresa. Imagínense ustedes el poder de Putin. Reiniciar la empresa y que todos firmen que aceptaban esas condiciones. Entonces, lo que van a ver ahora en este primer bloque es justamente eso. Empezamos entonces. Veamos. Analicen la corporalidad de todos, los movimientos hacia abajo de todos y miren el cuerpo de él. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a revisar poquito a poco. Un poco más. Miren hacia dónde está, hacia adelante o hacia atrás. Miren el brazo izquierdo, el brazo derecho. Esto no son datos menores. Muy bien. Vamos a... Interesante lo que han visto hasta el momento, pero vamos a ir al detalle porque en el lenguaje no verbal hay que ver esas cositas que muchos otros pueden pasarle a inadvertir. Vamos a ver. Me voy a detener un momento en esta imagen de acá. Esta imagen, que puede parecer menor, dice muchísimo. ¿Quién de ustedes no ha entrado a la oficina de su jefe y se ha puesto en esta corporalidad? Yo en Navarro le llama respandigarse a esta corporalidad. Vamos a analizar un poquito más. Aquí todo está asociado a lo ventral y lo dorsal. Nuestro cuerpo, cuando muestra la ventralidad, está dando algún mensaje al medio externo, al medio animal externo, y cuando muestra la dorsalidad, muestra otro mensaje. Quiero que en este momento todos estiren su brazo, por favor. ¿De acuerdo? Todos estiren su brazo. Bien. Como estoy haciéndolo yo ahora. Y quiero que con el dedo de la otra mano se toquen la parte dorsal, la parte bronceada. ¿De acuerdo? Ahora giren la mano, el brazo, y tóquense la parte ventral. Hagamos una comparación. ¿Qué es más duro, más firme, más fiero? ¿Lo dorsal o lo ventral? ¿Qué es más duro? ¿Lo dorsal o lo ventral? Claramente, lo dorsal es más duro. Lo ventral, donde están las venas, es más frágil. ¿De acuerdo? Cuando uno está en situaciones de peligro, ¿qué mostrará? ¿La ventralidad o la dorsalidad? Cuando uno se siente, cuando quiere abrazar a alguien, ¿cómo abrazas tú a alguien? ¿Con la ventralidad o con la dorsalidad? Cuando tú abrazas a alguien, cuando le das tu ventralidad, ¿qué le estás dando de manera simbólica? Le estás dando el lado más blando tuyo, el lado más desprotegido tuyo. ¿Diciendo qué? Diciéndole a otra persona, yo confío en ti, yo creo en ti, yo sé que tú no me vas a hacer daño cuando tú muestras tu ventralidad. ¿Será por eso que los que cantan hip hop, ¿qué muestran? ¿Se acuerdan? ¿Muestran su ventralidad o muestran su dorsalidad? Porque eso va con el flow, con lo que ellos están diciendo. ¿Por qué les cuento esto? Veamos nuevamente la imagen de Vladimir en esta posición. Él está. Ojo, ojo, hay que aclarar algo, ¿no? ¿El pecho qué es? ¿Ventralidad o dorsalidad? Ventralidad. Es ventralidad. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué yo muestro la ventralidad? Porque un ataque en la naturaleza de mis lados ventrales, me muero. Entonces, cuando me siento asustado en la naturaleza, protejo mi lado ventral con mi lado dorsal. En la naturaleza, una mordida en el cuello, en las venas, te morirías, sin lugar a dudas. Ahora te vas al hospital y casi, casi no pasa nada. Pero en una situación donde nuestro cerebro ha evolucionado, la ventralidad es un espacio que tú tienes que proteger. Entonces, volvamos ahora sí a la imagen de Putin. Él está ahí mostrando ventralidad o dorsalidad. Interesante, ¿no? Él aquí está mostrando ventralidad. Pero no solo muestra ventralidad, sino que la sobremuestra. Cuando tú muestras ventralidad, luces amable, estás cercano. Pero, ¿qué pasa cuando muestras sobreventralidad? Miren que me estoy alejando, ¿ah? Sobreventralidad. Cuando muestras sobreventralidad, una lectura, una posible lectura, recuerden que todo el lenguaje normal tiene que ver con posibilidades, con hipótesis, una posible lectura tiene que ver con yo estoy desafiándote. ¿Por qué? ¿Por qué te mostraría mi ventralidad en un espacio tan tenso como el que hemos visto ahora? Porque él está diciendo yo puedo mostrarte los lados más blandos y sé que tú no vas a hacer nada. Porque yo estoy un estatus superior al tuyo. Esta posición se puede ver mucho en los militares que están entrenados en esto. Ahora, cuando tú veas a alguien que está sobreventralizado, sospecha. No concluyas, pero sospecha que posiblemente está de alguna manera marcando poder y marcando territorio. Veamos un poco su inclinación de cabeza. Ahora, véanme a mí. Cuando yo inclino la cabeza, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando también ventralidad y tal vez la parte ventral más frágil que tiene el cuerpo. Si ustedes ven un programa de Discovery Channel, los animales, los felinos, por ejemplo, siempre atacan a esta zona porque saben que morder ahí es la muerte segura y por lo tanto comida asegurada también. Cuando tú muestras el cuello, estás mostrando la yugular, ¿qué estás diciendo ahí? Que me pongo absolutamente frágil a ti, pero en este caso me pongo frágil a ti para desafiarte. Es como si mi animal te diría a ver, muérdeme, compadre, muérdeme, a ver si te atreves. Y claramente en esa posición nadie se va a atrever. Todo esto que le estoy señalando ahora lo que nos quiere decir es, oye, aquí esta es la forma como él cuando se siente poderoso actúa frente a ellos y claramente hay una jerarquía poderosa. Vamos a ver entonces algunas imágenes un poco más. Aquí él va a pedirle a un empresario muy acaudalado a que venga a firmar. Vean ustedes como aquí le llama y le pide que venga a firmar. Interesante, ¿no? Esta posición es tremendamente curiosa. Miren cómo domina el espacio y el otro está en una posición adversa a él. O sea, está contractivo descendente. Mientras él está expansivo, el otro está contractivo descendente diciendo que está en estado de sumisión. Hay dos detallitos aquí que yo voy a detenerme. El primero tiene que ver con su brazo. ¿Ven ese brazo? Ahí salimos brazo en posición de jarra porque parece una jarrita, pero de jarrita aquí no hay nada. Véanme un poco lo que voy a hacer yo ahora. Si yo me pongo en esta posición, miren, cuéntenme qué estoy mostrándole a la otra persona, ventralidad o dorsalidad. ¿Qué me dicen? Ventralidad o dorsalidad. Estoy mostrando dorsalidad y eso por un lado, pero además estoy agrandando mi cuerpo, me estoy volviendo más grande. A eso le llamamos una posición expansiva. Los animales y dentro de ellos nosotros, cuando nos sentimos inseguros o cuando queremos mostrar poder, también intentamos agrandarnos en el espacio. Los gatos cuando están peleando paran sus pelos para lucir más grandes. Los perros, todos los animales que pueden hacer, los humanos todavía hacemos eso, aunque no se nota porque nos hemos quedado por la evolución sin bellosidad. Pero de esto hay cosas muy interesantes. De hecho, hay que hacer un programa, no sé si Juan Diego hagamos un programa sobre esos comportamientos animales que aún tenemos. Podemos hacer unos 7, 8 estrategias de eso. ¿Estás de acuerdo, Juan Diego? De todas maneras, ahí estamos. Entonces, cuando yo me expando estoy mostrando que tengo más dominio o tengo más poder. Pero si estoy expandiéndome y además con dorsalidad la lógica es bastante más concluyente. Y eso lo hace para decir lo que les acabo yo de mencionar, que estoy más grande, soy más poderoso y la otra persona pega sus hombros, sus brazos al tórax y se va hacia abajo. Hay un conceptito que quiero darles que es muy interesante al que llamamos el ángulo de la seguridad. ¿Dónde está el ángulo de la seguridad? Está aquí, entre el brazo y el tórax. Cuando la gente está segura se expande, cuando quiere marcar territorio se sobreexpande, cuando se siente tranquila ahí, pero cuando está asustada hace posiciones contractivas. O sea, el ángulo de la seguridad desaparece. O sea, podríamos decir que la verdad está en las axilas. La seguridad parece evidenciarse en las axilas. Y en el caso de Putin, ustedes pueden ver que tiene los brazos expandidos, incluso con una casaca tan abultada. Quiero concluir este primer video diciendo que lo que estamos analizando aquí es cómo él se comporta cuando se siente empoderado empoderado o cómo se comporta frente a la gente que trabaja con él o para él o cómo él se siente en una situación de tensión como esta. Entonces, muestra pecho, se expande, se agranda y no tiene temor a nada. Hay un detallito extra, un regalito del lenguaje no verbal que nos ha dado Putin. Fíjense en este fragmento del video y miren la lengua y la boca de Vladimir, por favor. Mírenlo. Qué interesante. Esta es una cosa muy interesante en lenguaje no verbal. Cuando uno está tenso, cuando una persona está tensa, la boca se nos seca por la adrenalina y tendemos a pasar saliva por un lado. Uno puede detectar la angustia viendo a alguien que pasa saliva pero también la lengua intenta humedecer la boca. Entonces, él, si ustedes han notado ahí, él pasa la lengua por la boca para tranquilizarse. Esto es un comportamiento inconsciente. Incluso a alguien como él que ha tenido entrenamiento en la KGB y seguramente de esto sabe muchísimo, aún se le pasa. Lo que quiero decir aquí es que incluso Vladimir Putin puede ponerse tenso y puede descuidarse o puede no controlar eso. Entonces, pensemos un poco más todo lo que nuestro cuerpo está hablando. Hice un pequeño análisis sobre algunos lugares donde Putin decide reunirse y creo que esto nos puede dar alguna lectura mayor sobre cómo él está tomando esto. Ya hace un momento lo que hemos hecho es analizar su conducta en una situación adversa confrontativa. Ahora veamos, ya pongámonos más en coyuntura, él a punto de o pensando en la invasión a Ucrania y algunos países europeos como Francia y Macron tratando de convencerlo a que no. Vamos a ver un poco esta imagen. Esta sucedió, si no me equivoco, en febrero. Esta imagen la pueden ver. Esta fue una reunión. Miren ustedes lo que ya es claro aquí. El tamaño de la mesa. Eso no es una casualidad. O sea, ¿por qué yo escogería una mesa tan grande para una reunión donde estás buscando acercarte al otro lado? Oriente, Occidente, aquí nunca han estado tan separados como con esa mesa. Esto es una forma de decir estamos distanciados. Hay un entre tu posición y la mía la cosa está complicada. Si tú viendo solo esta foto dirías ¿cómo va el acercamiento? ¿Qué dirías? Está claro. Hay un concepto que les invito a que revisen que se llama la proxemi. Los estudios proxémicos. Mientras a ti te interese algo tú te acercas. Si a ti no te interesa algo o quieres mantenerte a distancia de algo te alejas. Tu cuerpo de manera inconsciente también hace eso. Por eso que las personas cuando se sienten incómodas dan pasos hacia atrás o protegen su cuerpo con una cartera con una almohada versus que cuando estás interesado en algo al contrario vas hacia adelante. Un dato no menor porque tú puedes decir oye tal vez es la forma como Putin siempre se reúne pero días anteriores o posteriores tenía reuniones como esta esta es con el presidente argentino miren ustedes la mesita era creo que las flores eran hasta las mismas pero la mesita ya era mucho más reducida mucho más cercana y con el presidente de Bielorrusia que también está un poco más cercano ahí jerarquía poder pero también mensaje vemos ahora una foto donde él se reúne con su ministro de defensa y el equipo que lo que lo continúa y miren la foto que nos publican ellos que nos muestran ellos no es una mesa cualquiera no es una mesa de cercanía sino muy por el contrario que está queriendo mostrar acá está evidenciando jerarquía que él toma la decisión que es el quien tiene el poder y que los demás lo van a acatar puede ser casualidad no Miguel pero es una casualidad que ha pasado es posible todo puede ser casualidad pero creo yo que aquí hay un mensaje claro de el poderoso soy yo pero también pónganse la posición de ellos o de él si él luce muy vulnerable muy cercano muy amable su país en estas circunstancias sería vulnerado pero ahora tiene que mostrarse fuerte tiene que generar miedo porque claramente o muy probablemente es lo que él está queriendo generar al generar ese miedo no solamente en las palabras sino en las posiciones y los lugares que decide mostrar por el contrario Zelensky el presidente ucraniano apuesta por el otro lado por el ser por la frescura por lo pequeño por lo amable y muestra una imagen él con su ministro de defensa así un selfie y también se ve en esta foto ustedes pueden ver ahí la foto en la que están firmando unos documentos muy importantes en una mesa de oficina minúscula porque eso también es parte del mensaje ahora tú me puedes decir no Miguel eso es porque ellos son así es posible yo no puedo asegurar recuerden que el lenguaje no verbal son hipótesis son especulaciones recuerden también esto es muy importante que aquí no se quiere decir quién es el bueno quién es el malo en este análisis no tengo ni las herramientas ni el poder ni la capacidad para decir quién es el bueno quién es el malo solo estamos queriendo leer esos otros mensajes que que aparecen ahí por casualidad es posible pero también o por una intención concreta a decir algo y Zelensky luce más fresco y miren además la homogeneidad de los colores de su ropa de él con su equipo diciendo que somos un equipo versus el caso de Putin que sus colores son diferentes entre él y su equipo para mostrar la jerarquía entre ellos la distancia entre unos y otros vamos a aprovechar este momento para tomarnos un cafecito este café viene gracias a los amigos de Sumac y aprovechen ustedes también para en este instante suscribirse al canal para que no se les pasen los otros videos que vamos a seguir analizando y si me dices oye Miguel quiero que analices a tal a tal político quiero que analices a tal persona y tenemos la información suficiente lo podemos hacer un cafecito y regresamos con todo lo que hemos visto previamente vamos con esos argumentos vamos a analizar cómo Putin declara o anuncia que va a invadir Ucrania de acuerdo entonces recuerden los conceptos de ventralidad dorsalidad de proxemia si me voy hacia atrás hacia adelante los objetos la grandeza de los objetos etcétera veamos entonces este video que nos asustó a todos vamos a ver entonces veamos un poquito quiero que estén atentos por favor a las manos al escenario veamos miren 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 los detalles podríamos hacer un detalle de los colores también pero vamos a concentrarnos en dos o tres cosas detengámonos aquí primero estoy seguro que les ha llamado mucho la atención la inamovilidad de sus manos pero antes de meternos a ese concepto pensemos en el lugar que él escogió para este mensaje que él sabía iba a ser replicado millones de veces y analizado también millones de veces esto se está analizando por muchísima gente miren ustedes los teléfonos que está a uno de sus lados uno podría decir bueno es casualidad no se puso teléfonos porque ahí estaban los teléfonos y punto esto de las casualidades hay que dudar recuerden noten ustedes que la toma está de un lado no es una toma frontal es una toma que va de un lado en busca creo yo una hipótesis de que aparezcan los teléfonos ¿para qué? ¿qué mensaje podría dar que hayan teléfonos a su mano a su disposición me dejo entender? tiene sentido es que tal vez es una forma de decir mis palabras o mis órdenes están a un botón de distancia con un solo botón yo voy a hacer que lo que estoy diciendo suceda realmente es una hipótesis pero con el contexto y pensando en por qué escogió ese lugar podría tener algo de sentido ¿cierto? ahora sí analicemos sus manos que se han quedado absolutamente quietas en general es un tipo pucker face su rostro se mueve muy poco su entrenamiento tiene sentido con eso él no puede mostrar sus emociones libremente por lo menos no cuando él quiera cuando él decida hacerlo lo hace si no no pero en general pocos movimientos gestuales se ven dibujados en su rostro pero en este caso en sus manos él cuando habla también habla con las manos usa las manos no las usa de manera profusa pero las usa aquí quiero mostrarles un video miren este video en el que él usa las manos a esto le llamamos ilustradores lo que él está haciendo ahorita son ilustradores cuando uno habla con sus manos está intentando ser más claro en lo que dice o sea ser más ayudar a la otra persona a persuadir a la otra persona que la otra persona entienda lo que estoy diciendo a ser más empático con la otra persona pero en este video en el que él anuncia la invasión a Ucrania no usa las manos ¿qué lectura podríamos tener nosotros ahí? tal vez que oye si tú me crees o no me crees es tu asunto si tú me entiendes o no me entiendes es tu asunto yo lo voy a hacer igual parece ser el mensaje parece recuerden siempre esto es hipótesis parece ser el mensaje recuerden también que Putin está mostrando qué lado de los brazos ¿se acuerdan el concepto de ventral dorsal? no está mostrando su lado ventral está mostrando su lado dorsal ¿se acuerdan lo que decíamos con el lado dorsal? protección vigilia cuidado de lo que están viendo eso puede ser parte del mensaje tal vez inconsciente o tal vez adrede de Vladimir he encontrado un video interesante que les quiero mostrar ahora mismo cuando él pone esa posición de manos porque uno en el lenguaje normal tienes que analizar no solamente lo que está pasando ahora sino lo que ha pasado antes cuál es la conducta tradicional del individuo analizado esto le llamamos la conducta basal los movimientos típicos de la persona ¿cuándo Vladimir utilizaba esa posición de manos dorsal aquietadas sobrias protegidas? quiero que vean este video este video fue cuando él llamó al consejo de seguridad del país y él estaba rodeado en un espacio de absoluto poder de su parte o sea él tenía control absoluto de esa sesión y en esa sesión miren ustedes esta imagen él pone esa misma posición puede ayudarnos a especular que en situaciones donde él se siente absolutamente en control se pone en esta posición donde las dos manos aparecen de manera dorsal recuerden el concepto cuando tú hablas con las manos cuando intentas que la otra persona entienda más algo cuando quieres dibujar ilustrar eso pero él no lo hace porque siente que el control está en él y que da igual si lo entiendes no recuerden siempre esto es una especulación pero tiene bastante lógica el único momento donde él mueve una de sus manos cuando él hace un ilustrador es cuando advierte a que los demás no se metan y él hace un movimiento también dorsal vean la imagen por favor vean la imagen ahí nuevamente la vamos a pasar lentamente hace un movimiento dorsal descendente hace una cosa como esto hacia abajo mandatoria es algo que muestra el sentimiento de dominio que él o parece sentir o quiere mostrar hacia el público dorsal ya saben ustedes por qué el concepto dorsal y descendente porque está siendo firme con eso a eso también le llamamos el movimiento de staccato que es un movimiento que va de arriba hacia abajo y que se queda frenado al final del mismo sus gestos como les he mostrado son bastante controlados no pocos movimientos faciales cosa que es parte de lo que él hace siempre en esa parte no hay mucho de nuevo analicemos su cuerpo hacia dónde está su cuerpo está hacia adelante o está ligeramente hacia atrás véanlo conmigo si está hacia adelante la proxemia es quiero conectarme con la gente que me está escuchando quiero generar un lazo un puente pero no es así él está ligeramente hacia atrás no como el video inicial que les mostramos con los empresarios rusos pero no está demasiado lejos de eso tampoco entonces hay una ligera sobreventralidad y tal vez eso habla de el sentimiento de dominio y fortaleza y fiereza que él o quiere decir o su cuerpo está diciéndolo también y además aparece esta inclinación de cabeza que Eggman lo codificaba como el M53 un detallito aquí Paul Eggman un curioso investigador con pros y contras Eggman codificó algunos movimientos y gestualidades con algo que le llamaba unidad de acción facial entonces esta inclinación de cabeza es M53 que ustedes ya lo han visto como que puede estar asociado también al desafío Neurotribu querida hemos querido analizar este mensaje entendiendo la evolución que está detrás del manejo corporal recuerden que nuestro cuerpo siempre está hablando a veces con nuestra autorización o a veces sin ella y hoy nos puede ayudar a entender un poco más cuál es la conducta de Vladimir Putin en situaciones adversas en situaciones confrontativas entonces el lenguaje no verbal nos ayuda a ver lo que otros no ven Juan Diego pregunta por favor Miguel la Neurotribu nos pregunta analizando el lenguaje no verbal podemos predecir que va a empezar la Tercera Guerra Mundial ¿qué dicen ustedes? conociendo un poco por lo menos algo del lado de este personaje ¿qué opinan? escríbanos escriban en los comentarios vamos a analizarlo y vamos a ver también qué opina su majestad la neurona escuchemos ¿es mismo saber hablar que saber comunicarse? los primeros dicen lo que piensan los segundos se conectan con su público esa es comunicación asertiva ¿quieres saber más? búscanos en nexum.com amigos y amigas de la neurona reina hoy hemos analizado el lenguaje no verbal de Vladimir Putin pero también nos ha permitido entender cómo nuestro cuerpo está expresando cosas no solamente el cuerpo de Vladimir Putin sino también el tuyo y el mío cuando estamos molestos cuando estamos más ventrales más dorsales demasiado ventrales o demasiado dorsales eso es parte de lo que nuestro cuerpo está diciendo permanentemente vamos a los tres tips pero antes conozcamos algunos comentarios de la gente que está al otro lado que nos ha dicho por ejemplo a ver vamos a ver Lourdes Cáceres me dice Miguel estamos esperando el tema de la cronobiología Lourdes por favor tennos paciencia hay muchos temas que están ahí en la fila pero te prometemos que uno de ellos va a ser el de la cronobiología Katia Berríos nos dice lo máximo Miguel está quedando chévere los programas tan muy interesantes las investigaciones sobre comportamiento humano gracias Katia Máquelin Prieto me dice que el programa está súper chévere está excelente gracias por compartir su valioso conocimiento para nosotros es un placer hacerlo entonces ahora sí nos vamos a los tres tips del día de hoy tip número uno si estás a punto de reunirte con alguien y ese alguien está con una sobreventralidad digamos que tu jefe está muy ventral excesivamente ventral es posible que esté desafiando una situación entonces una conversación en esas circunstancias podría ser un tanto complicada podría subir rápidamente a una confrontación así que cuando veas a alguien que está en sobreventralidad ten mucho cuidado tip número dos hemos hablado sobre el ángulo de la seguridad cuando estamos asustados perdemos el ángulo de la seguridad que se forma entre nuestro brazo y nuestro tórax cuando alguien está tranquilo hay cierto ángulo de seguridad cuando quiere marcar territorio está tremendamente anguloso cuando está asustado se pierde ese ángulo entonces a ver eso y luego calcular nuestros movimientos tip número tres quiero recomendarles un libro que para mí es fascinante pero además es fascinante el autor el investigador el primatólogo Franks de Wall en un delicioso libro llamado el mono que llevamos dentro él compara los movimientos humanos nuestros gestos con gestos y movimientos de chimpancés de bonobos de macacos así que hay muchísimo que entendernos si es que los vemos a ellos señoras y señores para mí ha sido un placer estar con ustedes aunque hoy día nos ha tocado hablar de un tema un tanto más álgido y peligroso espero que en los siguientes días todo vaya rumbo hacia la paz un aplauso para mi equipo que ha estado conmigo un aplauso para todos gracias muchachos muchas gracias a ustedes nos vemos en el siguiente programa yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina chau 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 yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina la Neurona Reina y esta es una chau